En la comunidad Lapita del municipio de Tecoluca, los emprendedores ya se preparan para la celebración del sexto festival del cangrejo que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, el cual es organizado por la alcaldía local y el comité de turismo. Una forma de apoyar a nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores en esta zona. Sabemos que la crisis económica está difícil, algo hay que hacer y con su presencia y con su consumo que hagan aquí en esta parte muy bella de Tecoluca y de El Salvador, estarán colaborando en el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros emprendedores y de El Salvador en concreto. Durante el evento se ofrecerá una variedad de platillos elaborados del cangrejo azul, un producto que es cosechado en la zona, los cuales reciben el cuidado y le sirve para generar ingresos económicos. Nos sentimos alegres ya que estuvimos dos años parados por la pandemia y entonces este año esperamos tener muchos turistas. Como platillos tenemos cangrejos al ajillo, sopa de punche, tacos de cangrejo, sopa de marisco. Entre las actividades que tienen programadas están el palo encebado, carrera de cangrejos y lanchas. Además para los amantes del fútbol playa también habrá el torneo de la Liga Nacional de Fútbol Playa para ese día se trasladará aquí. Sábado 28 y domingo 29 estará realizándose aquí en la cancha de fútbol playa que tenemos aquí en la comunidad. Los turistas podrán disfrutar de paseos en lanchas hacia la bocana del río Lempa, visitar la isla de Montecristo y hospedarse en una de las cabañas con las que cuentan. Les hacemos la atenta invitación a turistas nacionales e internacionales a que puedan venir a disgustar de los platillos que les tendremos en el Festival del Cangrejo que es el 29 de mayo. Además de los derivados del Cangrejo Azul habrá una variedad de gastronomía. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.